Bueno, no hace ni falta decirlo, ¿no? Pero morir es parte de la vida. Un proceso natural que tarde o temprano pues a todos nos va a ocurrir, ¿eh? Pero, ¿qué exactamente qué pasa cuando llegue ese momento? Cheque. Fue una experiencia muy fuerte. Fue hace dos meses, como diez días aproximadamente. Enfermé, llegué al hospital inconsciente. Tuve un coma diabético. Estuve dos días grave. Y en esos dos días grave vi a la muerte. Piedad lleva poco más de dos meses de haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Vi a una señora de amarillo guapisísima. Y cuando me acerqué a ella y voltea, pues era la muerte, era la Catrina. Para mí fue impresionante. En ese momento dije, bueno, pues ya me toca. Como mexicanos, es que la vemos como un misterio. Y en realidad no es un misterio, es un fenómeno. Es una forma en la que un ser deja de estar en este plano. Y la única forma de dejar de estar aquí es cuando tu cuerpo deja de funcionar. En otro momento del coma, Lidia vio cosas que le causaban temor, como cementerios, gatos negros o calaveras. Y hubo un tercer momento antes de volver. Yo no vi la luz detrás del túnel. Yo vi pasar mi vida como si fuera una película. Y empecé a ver desde que era chiquita, mis hermanos, mi papá que ya falleció, después a mis hijos. Y posteriormente lo que más se me vinieron fueron los gratos momentos. A nivel médico, los doctores dicen que esa luz que vemos al famoso final del túnel es el último reflejo que alcanza a percibir nuestro ojo de luz a nivel físico. A nivel emocional o espiritual, pues se habla de ese espacio de luz al que llegamos, ¿no? De eternidad. Más allá de la creencia que se tenga de lo que ocurre al morir, la muerte debe ser entendida como un proceso inherente a la vida. Tenemos que trabajar en una cultura tanatológica, en estar hablando del tema de la muerte y verlo justo, no como un misterio, sino como algo que va a suceder en algún momento y que lo que tenemos ahorita es vida. Entonces lo que hay que disfrutar ahorita es la vida. La muerte, realmente no tengo miedo. Solo le pido a Dios que si es su voluntad dejarme para estar con mi madre y con mi hijo, con mis hijos. Lo haga y sea un poquito más adelante. Para Imagen, Abraham Nava. Pero pues lo cierto es que de eso nunca sabremos nada con absoluta certeza, ¿eh? Nunca.